Cruz Azul jugará el día de mañana un partido trascendente para sus aspiraciones en este cierre de campeonato pues los dirigidos por el Tuca visitan el estadio Nou Camp para medirse ante el León del Arcamón equipo que hasta el momento marcha en la tercera posición de la tabla general y que ha sido uno de los equipos más regulares de todo el clausura 2023 y en Hablemos del Azul te contamos cómo alinearía la máquina mañana tomando en cuenta a Escobar suspendido, la gran actuación de Huescas el partido pasado y el 9 que es la posición que más ha cambiado el Tuca así que sin más que decir, vamos con el video Pero antes de ir de lleno con información y si tú eres un azul de corazón quiero recomendarte la mejor aplicación para que estés al tanto de las últimas noticias de la máquina poder seguir los partidos en vivo, estadísticas y mucho más su nombre es OneFootball y está disponible para cualquier dispositivo móvil ya sea Android y iOS lo mejor de todo es que es completamente gratis el enlace está en la descripción del video Cruz Azul llega a esta fase final con una única misión de meterse entre los primeros 4 de la tabla para evitar el repechaje pues aunque en un principio el Tuca dijo que su misión era buscar el pase a la liguilla por medio de la repesca a día de hoy y gracias a los buenos resultados que ha acumulado en los últimos encuentros Ferretti ha cambiado la meta y ahora no es estar entre los primeros 12 sino meterse de lleno al top 4 de la tabla general y a decir verdad a Cruz Azul se le vienen los partidos más complicados de la campaña en las próximas jornadas y mañana vivirá una prueba de fuego al visitar al club León que en este momento es tercero general con 25 unidades mientras que la máquina llega a la jornada 14 en la posición número 8 y con 20 puntos por lo que no es nada descabellado alcanzar a meterse a la liguilla directa de hecho en caso de ganar Cruz Azul se quedaría a solo 2 unidades de este logro es por eso que tomando en cuenta que León es un equipo que juega muy parecido a los tuzos del Pachuca el Tuca no le movería mucho de lo que le funcionó el fin de semana pasado y mantendría el sistema para volver a ganar a un equipo fuerte de visita así que a continuación te presentamos el posible 11 de Cruz Azul para buscar la victoria en su visita a León del Arcamón en la portería Corona la línea de 3 estaría conformada por el Cata Domínguez, Ramiro Funes Mori y Jordan Silva supliría a Juan Escobar mientras que los carrileros serían Huescas por derecha y Rivero por izquierda Charlie Rodríguez y Eric Lira serían la dupla del medio campo y arriba el teniente ofensivo sería Antuna, Rotondi y Augusto Lotti quien marcó gol frente a Querétaro y en el último partido puso una asistencia por lo que el Tuca le respetaría estas buenas actuaciones y jugaría nuevamente con un 5-4-1 ahora, algunos puntos a tomar en cuenta es que Juan Escobar está suspendido por acumular 5 tarjetas amarillas mientras que Corona e Ignacio Rivero jugarán al filo de la navaja ya que ambos acumulan 4 tarjetas preventivas cada uno por lo que en caso de ver una amarilla más frente a los Esmeraldas su participación en el clásico joven no será posible en fin, deja en los comentarios tu opinión ¿Crees que la fórmula que funcionó ante Pachuca funcione también ahora con el León de Nicolás Larcamón? ya sabes que como siempre vamos a estar leyéndolos a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.